Música Dígame Diosito, quiero te explicarle Quiero que me diga, como le haré Para que me entienda, esa muchacha Quiero ser mi amiga, pero yo no quiero ser Estando yo con ella, me siento muy contento Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? A decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay Diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo, ya no puedo Estando yo con ella, me siento muy contento Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? A decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay Diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo, ya no puedo ¿Cómo le haré? Ay Diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ay Diosito, tengo miedo